Por este cruce entre el Atlántico y el Pacífico pasarán cargueros con hasta 12.000 contenedores. La ampliación del canal de Panamá debería estar lista en medio año. El mismo presidente panameño interviene ahora en la interminable disputa entre el consorcio a cargo de la obra y la autoridad del canal. En una obra de ampliación que es una obra que es de la humanidad, que ellos licitaron, pusieron un precio y ahora no van a venir con el cuentito de que están subiendo los precios. El origen de la disputa es el impago de un sobrecoste de casi 1.200 millones de euros. El consorcio contratista exige este dinero de la autoridad del canal e impuso un ultimátum de 21 días. Panamá, en cambio, exige el cumplimiento del contrato. El consorcio lo dirige la constructora española, SACIR, motivo por el cual el presidente de Panamá quiere viajar a Europa para hacer presión. Yo voy a ir a España e Italia a exigirle a estos gobiernos, porque no puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecostos. En caso de que la autoridad del canal no pague, el consorcio constructor amenaza con suspender las obras.